Este es el licitador de desconforto. El acción fiscal. Tiene paciencia, hay que seguir analizando. Ellos velan por tu seguridad. Los de Europa, que es la noche de advierta, tentador. En la parte de aquí, yo le compro a la mitad. Yo le compro a la mitad. Yo le compro a la distancia, yo le compro a los médicos mágicos. Yo le compro a la mitad. Yo le compro a la Horror Mohamedia. Observen que hay que seguir念INTRO. Yo le compro a la manera de cuidar. Los de Europa me dicen esto.